Son de los estudiantes, pero bueno, este año surgió la idea de también poder hacerlo de los profesores. Nos sobrepasó el tiempo y todo el trabajo que había que hacer, pero bueno, yo logré contactarme con una chica venezolana, así que también voy a exponer, va a ser mi segunda exposición. Es viernes 15 en la Casa de la Cultura, Planta Alta, 20 horas es la inauguración. Bueno, ¿y qué significa poder participar a través del departamento con todo lo que nos describía recién Silvia? ¿Qué significa este tipo de exposición, que no son solamente imágenes, por supuesto, sino que muestran toda una trama cultural? Significa primero poder mirarlos, y qué mejor que a través de un retrato. Primero mirarlos y luego conocerlos, acercarnos sobre todo a través de sus historias de vida. En lo personal, poder acercarme, como los alumnos, haciendo el mismo ejercicio, me emocionó mucho y me permitió replantearme un montón de cosas de mi vida personal, de mi historia, empatizando también un poco con ellos, ¿no es cierto? ¿Cómo vinieron? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué Río Cuarto? ¿Dónde está su familia? ¿Se hicieron una familia nueva? Bueno, establecer lazos.